Hola, soy Ben Glinsky, fundador y CEO de LiveGood. Durante los últimos 20 años, hemos lanzado y dirigido algunos de los productos y empresas más exitosos en toda la industria del marketing en red. Hemos ayudado a cientos de miles de personas en todo el mundo a generar ingresos adicionales desde sus hogares, pagando cerca de mil millones de dólares en comisiones, y hemos sido destacados en internet, revistas, periódicos e incluso en televisión. A menudo nos preguntan cómo ha sido tan exitosa nuestras empresas, mientras que miles de otras han fracasado. La respuesta es sencilla, el momento adecuado. Reconocer tendencias en la industria del marketing en red, tendencias en la sociedad y tendencias en la economía. Con la inflación más alta que nunca, los precios de la gasolina en aumento, las facturas de servicios públicos en aumento y el costo de los viajes cada vez más caro. Las personas están buscando forma de ahorrar dinero sin comprometer la calidad. Debido a eso, la industria del marketing en red se encuentra en una encrucijada importante. Los productos se han vuelto cada vez más caros, solo para que las empresas puedan pagar grandes comisiones y planes de compensación, pero con los hábitos de compra, alejándose de los productos de mayor precio en busca de un mejor valor. Ese modelo simplemente no se alinea con hacia dónde va la industria. De hecho, si observamos algunas de las empresas más grandes de la industria del marketing en red, como Herbalife, Usana y Nuskin, sus ingresos han disminuido hasta un 20% en solo un año, mientras que las ganancias de empresas como Walmart y Costco han aumentado un 9 y 12% respectivamente. Los días de vender productos sobrevalorados para que unas pocas personas en la cima de un plan de compensación se enriquezcan han terminado. Es por eso que creamos Life Group. Nos hemos asociado con expertos en salud y bienestar, Ryan y Lisa Goodkin, para crear una línea de los suplementos nutricionales de la más alta calidad del planeta, que la gente necesita y lo hacemos disponibles hasta un 75% menos que las otras empresas, cobran por productos de menor calidad. Tome por ejemplo, nuestros super rojos orgánicos, probablemente el mejor producto para la salud cardiovascular jamás creado. Es de mayor calidad, con más ingredientes antioxidantes que incluso los super betabeles no orgánicos más vendidos y por menos de la mitad del precio. ¿Qué tal el aceite CBD? Otras empresas venden aceite CBD de 500 miligramos por hasta 80 dólares. El nuestro es el aceite CBD de la más alta calidad disponible en cualquier lugar y con 750 miligramos de CBD es un 50% más fuerte, solo por 18 dólares. Además, cada uno de nuestros productos de la más alta calidad viene con una garantía de devolución de dinero de 90 días. Si no está absolutamente satisfecho con cualquiera de los productos de Life Group que ordenó, simplemente devuelva la botella y le reembolsaremos el monto total sin preguntas. Entonces, ¿qué significa todo esto para ti? Además de tener productos que prácticamente se venden solos en una empresa perfectamente alineada con los hábitos de compra cambiantes en el mercado, te brindamos todas las herramientas, sistemas, sitios web, videos, capacitación y todo lo que necesitas para ayudarte a ganar ingresos extras de manera más fácil y rápida que cualquier otra empresa de la industria. De hecho, este video que estás viendo ahora es parte del sistema de marketing impulsado por la línea de poder más poderosa de la industria que te permite reservar una posición temporal gratuita en nuestra empresa antes que tomes la decisión de comenzar. Lo que eso significa es que cuando ingresas tu nombre y correo electrónico en esta página, te reservamos una posición y te mostramos a todos los que hacen lo mismo después de ti colocarlos en la línea de poder. Cada jueves es el día límite para asegurar tu posición o perderla. Todos los que aseguran su posición al convertirse en el miembro del Life Good por solo $9.95 al mes es una tarifa única de registro de afiliado de $40. Se mueve al tope de la línea de poder por encima de todos los que esperan. Esas personas luego se colocan en nuestra matriz forzada de 2x15 de llenado rápido antes de todas las personas debajo de ellas en la línea de poder, por lo que cada persona se posiciona en la matriz en la posición más alta disponible siguiendo a su patrocinador. Al ser miembro del Life Good ahorrarás hasta el 75% de los suplementos nutricionales de mayor calidad en el planeta para mantenerte a ti y a tu familia saludables. Y si tienes algunas personas, colócalas debajo de ti en la matriz y ganas unos cientos de dólares extras al mes o incluso mejor, unos miles de dólares extras al mes. En la forma que funciona nuestro plan de compensación, tienes el potencial de ganar más de $2,000 al mes en la matriz sin tener que inscribir a una sola persona. Pero si decides compartir los productos y oportunidades de Life Good con otros, puedes ganar significativamente más. De hecho, con nuestros bonos de igualación, solo con inscribir a una persona duplicas tu potencial de ganancias. Con millones de personas uniéndose a Life Good en los próximos 24 meses, el único lugar donde pueden ir en la matriz es debajo de los que ya están ahí, por lo que cuanto antes asegures tu posición, más alto serás colocado en la matriz.